Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Torek New, me estoy encantadísimo de estar con todos ustedes. El día de hoy, ya a las puertas de una clase más de historia, que obviamente estaré encantado de ver con ustedes. Tenemos ahora en puerta los saludos. Saludos a Zaire, ¿cómo estás? Dice Jonathan Franco, profe, saludos. Esta semana ya terminamos historia. Vi un video haciendo un cover de la canción Eres de Cafeta Curva. Canta y toca muy bien la batería. Gracias, Jonathan Franco. La verdad es que es una de las cosas que me gusta hacer, ¿no? Así que, este, no sé. Hay muchas cosas que me gustan hacer, como eso, por ejemplo. Saludos a Yair Álvarez. Hice mi examen simulacro 2. Tuve 115. Joder, muy bien. Felicidades. Karin, hola. Solo paso por el en vivo para contarle que el día viernes fui a hacer mi registro y en la salida me encontré a la editorial de CNUM. Estaba el Che. La verdad es como estaba estaba como que medio desanimada porque Dios no me dice por qué, Karin. Ánimo. Este, saludos a Bruno Mark. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A, este, buenas, profe, desde quinto repruebo sexuales de formación. Formación está chido, la neta. Luego lo vas a entender mejor cuando lleguemos, ¿no? Este, dice Denise Soto. Hola, profe, ¿cómo está? Lo amo mucho. Muchas gracias, Denise. Muy bien, la neta, no me puedo quejar. Este, dice Martínez Morales, Edgar Enrique. Hola, profe, gracias a usted. Ahora estoy en la universidad, orgullosamente a UNAM. Muchas felicidades, Edgar Enrique. Espero que los estés aprovechando y la neta, pues me alegro mucho, ¿no? Este, dice Yaretsi López Cervantes. Buenas noches. Pueden mandar un saludo a la 139, especialmente a los terceros B. Díganles que sí pueden, que los quiero mucho. Pues ahí está el mensaje de Yaretsi López Cervantes para la gente del tercero, del tercero B, este, que, pues obviamente los quiere mucho. Ánimo. Este, tercero B, la 139, ¿va? Este, Andy dice, hola, profe, América Vázquez. Le pueden mandar saludo a su mamá. Por favor, sí, América. Saludos, Érica. Espero que te la estés pasando muy bien y, pues, que nos acompañen a la clase, ¿no? Dice Kimori River. Hola, maestro. Ya fui a invitarla a comer y creo que mis padres me espían. Creo que fue mala idea. Bueno, pues, ¿qué te digo? También tus padres están preocupados, ¿no? Este, por ti es normal. Los papás siempre estamos preocupados. Este, hola, profe. Usted ha intentado hacer examen de simulación. Yo digo que saca 128. Yo también, Johan Gael Navarro. Yo, yo, pues, también espero sacar 128, ¿no? Imagínate si no. Este, Valeria Cervantes. Hola, profe. Me mando un saludo. Por favor, sigo esperando saludos. Saludos, Valeria. Espero que estés súper bien. Saludos también a... Espérenme tantito que los voy a ver aquí porque estoy como de lado. Saludos a Pato. Hola, ¿qué tal, Pato? Dice, profe, no me registré. Joder, pues, ahí sí que te digo. Pues, hasta la próxima, ¿no? El año que viene será un buen año. Dice, buenas noches. Me recomienda estudiar para aprender bien. Es que donde vivo hay mucho ruido. Uy, este, los audífonos, los audífonos son, son una herramienta importante cuando te pasa eso. Que hay mucho ruido donde estás, audífonos, importante. Renata Huerta, ¿cómo está? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué es el equipo de Gneum? En el poli tenían una carpa anunciando el curso. Me alegro, Renata Huerta. La neta, si han dado por ahí la gente de Gneum. Ya hoy fue el último día. Neft, el Namikaze, dice, no puedo estar en esta semana, a ver, soy muy pesado de los de Telmex. Sí, este, saludos a la gente de Telmex, que la neta, este, pura, pura gente que, que, que está al cien. Diego Vargas, profe, ¿qué hago si todos me dicen que no voy a entrar y eso me agüita? Pues, no lo sé. Este, me refiero, no, no veo por qué tiene que afectarte. No te puede afectar ni que todo mundo te diga que vas a entrar ni que todo mundo te diga que no vas a entrar. Es decir, es irrelevante. A lo que voy es, no vas a entrar, no vas a entrar porque yo te diga que vas a entrar. No vas a entrar porque yo te diga que no vas a entrar. No vas a entrar porque no quieres, ¿no? Porque no, no tienes ganas de entrar. Eso sí, de ahí en fuera es irrelevante lo que diga la gente, ¿no? Independiente, ¿qué saben ellos de lo que a ti te pasa? Hola, profe, hoy me habló la que me gusta. Joder, Ángel, pues muy bien, vas por buen camino. Saludos a, este, Rodríguez Navarrete Ricardo, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, profe? Me llamo Zahid y gracias a usted, saqué el 110. Muy bien, Zahid. Felicidades, me alegro muchísimo. Cael Camacho López, una pregunta, apenas comenzó, ya tiene. Pues supongo que la clase, ¿no? Pues acabo de comenzar. Si es el curso, pues desde octubre, güey. Varela, no, Valera Pérez Caballero. Profe, estoy llorando, no puedo hacer mi registro, ya no puedo hacer nada más. Yo me comunicaría con mi permiso, Valera, este, pero, pues que yo sepa, bueno, el registro hoy se cerró, ¿no? Pero bueno, no pierdes nada con preguntar. Nati, profe, es el mejor maestro que he tenido. No sé qué voy a hacer cuando esté en la prueba y los maestros no explique como usted. Hay mucha gente que me dicen que extraña esta manera de explicar, pero, pues, ¿qué les digo? Eso ya dependerá de, también hay buenos maestros ahí, te lo juro. Mucha gente que les va a cambiar la perspectiva de la vida. Dice, este, Sirius Black, hola, profe, soy de segunda vuelta, tengo miedo a no quedarme, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Fenomenal, Sirius, un abrazo. Dice, eh, Corp Max, hola, profe, saludos a mi compa Brandon, dígale que ya me lo sacan de la suspensión. Bueno, pues, pues, ojalá, Brandon, ánimo. Dice, profe, me felicita, cumplí 16 años el sábado, neta. Este, Sofi, muchas felicidades. Espero que te hayas pasado súper bien. Este, así que, ánimo. Dice, hola, profe, gracias a usted. Me empezó a gustar la historia. Me alegro. Mairelli, este, Mairelli Alvarado, me alegro mucho. Tina dice, hola, profe, buenas noches. Sus clases me encantan, son muy buenas y verán todos si vamos a lograr entrar a nuestras primeras opciones. Esfuérense mucho que valdrá la pena hacerlo. Suerte a todos. Enhorabuena, qué bueno que la gente tenga, tenga ese ánimo. Juan Emi Martínez dice, hola, profe, este, buenas noches, mi amigo Pech y yo somos un dúo brutal en matemáticas. Gracias a usted, saludos. Me alegro mucho, de verdad. Felicidades y, pues, ojalá que la esté rompiendo. Me dieron un cúmulo de saludos, ¿no? Que, que la gente dio ahí en Comipems, así que voy a ir por paso a paso. Obviamente no los voy a poder leer todos, pero lo que pueda. Dice, este, hola, profe, buenas noches. Me llamo Uriel, voy por mi tercera vuelta. Espero quedarme y agradecer la labor y ayudarnos a nosotros. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Atentemente, Uriel Raya. Hernández, saludos. Saludos, Uriel, gracias por tu saludo. Un abrazo también para profe Manuel. Mándeme un saludo. Me llamo Itzel. Denos algún consejo para, este, motivarnos y echarle muchas ganas. Algo que usted se diga a diario para continuar y no tirar la toalla. Por otro lado, quiero agradecerle a usted y el editorial el ayudarnos a superarnos. Gracias a usted, porque me levanta el ánimo de lunes a viernes. Me alegro mucho. Lo quiero mucho. Pórtense mal. Chavos, aquí no se raja nadie. Dejen de hacerse y pónganse a estudiar 128 de 128. Son posibles. Si le ponemos ganas. Este, bueno, Itzel, una de las cosas, y eso te lo puede decir el equipo Ignium que está aquí conmigo. Hay veces que la neta, este, me cuesta, ¿no? Porque, pues, estás cansado, anímica y físicamente. Este, y siempre me digo eso. Ánimo, güey, ¿no? Ánimo. Ya no te digo mi frase motivadora de, tú puedes, solo deja de hacerte güey, ¿no? Este, pero ánimo. Ánimo es lo que siempre me digo. Venga, güey, puedes con esto. Y, pues, prácticamente así es como, como, como lo hago, ¿no? Este, no me jodas, este está perro. Ahorita les digo. Hola, profe, soy Omar. Es mi segunda vuelta y estoy nervioso de caer otra vez en el motivo de mi carta es que me da una motivación dirigida a mí porque son los juegos que me distraen y no me dejan estudiar. Yo quiero entrar al CSECHO Oriente para ser alguien en la vida. También le quiero agradecer a usted y a ese asombroso equipo, tiempo y dedicación, ya que ustedes son la razón de que nosotros sigamos estudiando. Por eso le hice este dibujo. Soy zurdo, espero le guste. Está perro, me gusta ese dibujo, la neta. Te rifaste. Bueno, les muestro el dibujo. No, es este. Sí se rifó el men, ¿eh? Está bien, perro, mira. ¿Sabes? Ahí estoy. Sí se rifó la neta. Creo que salí mejor en el dibujo que en la vida real. En la vida real estoy más hechizo. Este, bueno, te explico. A mí también me gustan los videojuegos. Acaba de salir la nueva temporada de Fortnite y obviamente quiero jugar, pero pues tengo que dar clases, no sé si me explico. Creo que entender, entender que la vida no solo es lo que te gusta, ¿no? Este, más bien, no es nada más que te guste, porque yo amo lo que hago, me fascina lo que hago, pero sobre todo entender que hay una parte y una parte. Ese esfuerzo que dediques, ese pedazo de día que le quites a los videojuegos y se lo dediques al estudio, será la diferencia entre quedarte o no quedarte en tu primera opción. Entonces, disfruta estudiar también, ¿no? Que vale la pena. Y me voy con un último saludo que es, hola, profesor, me llamo Zairili. Soy de segunda vuelta y sé que me quedaría gracias a su gran equipo y a usted. Les tengo mucho aprecio y agradezco que hayan conformado tan buen equipo. Le agradecería mucho si me mandan un saludo. Saludos, Zairili. Qué nombre más bonito tienes. Y pues aquí está tu carta. Tienes una letra preciosa. Me encantó. Gracias, chicos. Bienvenidos. Vámonos con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver historia. Ya tuvimos oportunidad de ver otros momentos de historia. Hoy vamos a seguir avanzando en el temario, que es como súper importante eso del temario. Y sobre todo, pues que sepan que lo estamos llevando a cabo con todo el cariño del mundo. Que entiendan que es importante saber de dónde venimos para entender a dónde vamos. Es importantísimo. Y creo que por ahí es por donde debemos comenzar. Así que sin más preámbulo, bienvenidos todos. Un abrazo, Jiménez Díaz, Abril. Te adoro. Gracias por estar allí. Este, ahí les va. Ahí te va. Dice, este, estamos en el 8.3. Ya vimos el 8.4, obviamente, pero ahí te va. Les voy a poner aquí, ¿eh? Pantalla. Estamos en el 8. Obviamente, el tema 8, pues tiene todos estos subtemas. Ya vimos el desnudamiento de México, conflicto con los residentes extranjeros, la guerra con Estados Unidos, la, este, en busca de un sistema político y la reforma liberal, donde explicamos la guerra de reforma. Y nos quedamos en la guerra de reforma, así que tengo que volver al 8.3 para explicar qué pasó con la segunda intervención francesa. Y luego nos iremos a los gobiernos de la República Restaurada, los movimientos de posición al gobierno de Juárez, se nos va a caer un ídolo el día de hoy, el porfiriato, que ya, que ya trae sus cosas, y desidencias, huelgas y represión. Así que, chicos, bienvenidos todos. Vámonos con el tema del día de hoy. Comenzamos en la página, este, 8, 122, ¿no? Para que veamos la intervención francesa y el imperio. Recuerden que, este, los pongo en contexto, habíamos pasado, este, habíamos pasado un periodo de guerra, ¿no? Entre liberales y conservadores, donde los liberales pusieron las guerras, la, la, las leyes de reforma, se hizo una guerra, Planeta Cubaya, con su lo haga al frente, para pelear contra los, los, los liberales, Ignacio como fuera del frente. Y, obviamente, el Planeta Cubaya echa, logra echar al presidente Comón Ford, ¿no? Y Benito Juárez García se vislumbra como presidente de México a partir de 1857 en diciembre. Y se viene una guerra durante tres años, donde gana Benito Juárez y el ejército, y echa a los conservadores a la, a la calle, ¿no? Los conservadores es la gente que estaba con la iglesia católica, este, volvió a luchar nuestro pueblo mexicano por la iglesia católica sin recibir nada a cambio, pero siempre hemos sido un pueblo de arraigada religiosidad católica. Entonces, pues, es algo que se entiende, ¿no? Ahora, vamos a ver que los conservadores no se quedaron así. Dijeron, no, güey, esto es una agresión internacional, así que iremos a los, los países del mundo para conseguir una persona que supla a Benito Juárez en la presidencia y, este, que le regrese el esplendor a México. Vamos a armar un nuevo, un nuevo capítulo de la historia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que, ay, güey, Dios, me dio así como un picor de nariz y estornudé. Perdón, chicos. Este, comenzamos. 8.3, la intervención marxista y el imperio. Página 122. El enfrentamiento bélico entre liberales y conservadores duró tres años, de 1857 a 1860, que les dije que era la guerra de reforma, en lo que se ha llamado guerra de reforma. Y culminó con el triunfo de los primeros, es decir, de los liberales. Sin embargo, los conservadores no se dieron por vencidos. Algunos de ellos buscaron la instauración de un monarca extranjero en México. Con el fin, con ese fin, se trasladaron a Europa en busca de un candidato idóneo, del apoyo para llevar a cabo la empresa, ¿no? O el apoyo militar, porque obviamente no podían decir, a ver, Benito Juárez, quítate de aquí, voy a poner a otro rey. Pues no se puede, ¿no? Entonces buscaron un apoyo militar para poder llevar a cabo su empresa. Finalmente encontraron en el archiduque austeaco Maximiliano de Habsburgo y al candidato que buscaban, y en los deseos imperialistas del emperador francés Napoleón III, el apoyo militar que necesitaban para la intervención. Y se viene la guerra. En mayo de 1862, tropas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza lograron vencer al ejército francés, quien consideraba al ejército mexicano como inferior. Ahora, ¿estos saben qué es? Es la batalla de Puebla de el 5 de mayo de 1862. La gloriosa, única, indiscutible batalla de Puebla, donde ganó México una batalla en contra del ejército francés que quería invadir nuestra patria. Que se les mojó la púlbora a los franceses y no tenían cómo disparar. Bueno, pequeñeces, güey. Que tomaron agua de México y les dio diarrea a todos los franceses. Güey, minucias. Lo importante es que el valiente general Zaragoza hizo frente a seis mil soldados franceses. Seis mil soldados franceses. Gracias por el saludo de todos. Seis mil soldados franceses con cinco mil novecientos soldados mexicanos y el pueblo. Así que frenamos la intervención. Pero no se quedó así la cosa. Ahí te va. Acuérdense, no es que se les hubiera mojado la púlbora a los franceses. No, 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 no. Que llovió bien horrible aquí en México y se les mojó la... No, no, no. Y obviamente que se enfermaron los franceses tampoco, ¿no? Pero bueno. Al año siguiente, ¿no? Este... Eso no frenó al ejército francés. Quienes al año siguiente, en mil ochocientos sesenta y tres, volvieron con un ejército más grande. De hecho, primero trajeron a seis mil, ahora trajeron a sesenta mil soldados franceses. Y tras sesenta y dos días de batalla, derrotaron por completo al ejército mexicano. O sea que sí, no voy a negarte, no voy a negarte que este... que no ganamos la primera batalla, sí, pero perdimos la guerra. Digo, sé que celebramos el cinco de mayo, que es importante, pero no nos fue muy bien. Perdimos, de hecho. De hecho, entregamos el país. El emperador, el emperador y su esposa, el emperador Maximiliano de Edensburgo, su esposa. Su esposa, llegaron a la Ciudad de México el doce de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro, con lo que se inauguró el segundo imperio mexicano. La segunda intervención francesa trajo la derrota del ejército mexicano y la instauración de un monarca extranjero. Y el primer, el primer imperio mexicano fue cuando acabamos de ser independientes y Agustín de Iturbide se quedó como primer emperador mexicano. Ahora hay un segundo imperio, ¿no? Y ahora es Maximiliano de Edensburgo. Contrario a lo que esperaban los conservadores mexicanos, el emperador mostró un claro espíritu liberal. Los estúpidos de los conservadores traían al Maximiliano de Edensburgo para que les regresara sus derechos y para que otra vez juntara Estado e Iglesia. Lo que ellos no entendían es que el mundo ya no iba para allá. Benito Juárez no es que se le hubiera ido la olla y hubiera querido que se separara Estado e Iglesia. Todo el mundo moderno iba para allá. La separación total de Estado e Iglesia. Y Maximiliano, del lugar de donde venía, pues obviamente también tenía separación de Estado e Iglesia. Así que, pues prácticamente, este, pues el emperador continuó con lo que hizo Juárez, ¿no? Este, es jodido eso, ¿eh? Entonces, contrario a lo que pensaban los conservadores mexicanos, el emperador mostró un claro espíritu liberal, pues no solo puso especial empeño en el mejoramiento de la educación y en la situación de los indígenas, sino que se negó a echar atrás los principios de la reforma iniciada por Juárez. La política liberal seguida por el emperador fue alejando el apoyo de buena parte de los conservadores, que originalmente veían con agrado su venida. A ello se agregó que los conflictos en los que se vio envuelta Francia, en Europa, llevaron al emperador Napoleón III a retirar sus tropas de México antes de lo que se tenía previsto. Este hecho fue aprovechado por la resistencia mexicana para intensificar la lucha. A pesar de los intentos del emperador Maximiliano por crear un ejército propio, fue inútil, pues el avance de las fuerzas republicanas era imparable. En 1867, Maximiliano y sus más cercanos seguidores, particularmente los generales mexicanos Miguel Miramón y Leonardo Márquez, se refugiaron en Querétaro con la esperanza de poder resistir los embates del ejército republicano. Sin embargo, pronto se vieron obligados a rendir plaza. Maximiliano, Miramón y Márquez fueron condenados a muerte y fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en Querétaro. El segundo imperio mexicano había llegado a su fin. Entonces, los conservadores quisieron que viniera Maximiliano y le dijeron, ahora sí, va a separar Estado de Iglesia. Y cuando llegó Maximiliano dijo, no, qué bien, que no separamos Estado de Iglesia. Ah, bueno. Entonces, los conservadores no estaban con él, los liberales no estaban con él, Francia se va y deja a Maximiliano sin ejército y obviamente, pues Benito Juárez aprovecha para aniquilar a este Maximiliano, ¿no? Entonces, pues adiós, ¿no? Adiós, este, adiós el segundo imperio mexicano. Se acabó el segundo imperio mexicano, ¿no? Que era como, que era como necesario. Entonces, este, mi punto es, eh, la idea o a donde quiero llegar con esto es prácticamente, este, que no se tenía en ningún sentido, pues, la opción de, este, de hacer otra cosa. Juárez vuelve a ganar, pero recuerden, obviamente, que Juárez está aquí desde 1857. Ya estamos en el año de 1800, este, eh, ya estamos en el año de 1800, eh, 62 primero, luego 64, ¿no? 67, ya 10 años después y seguía Benito Juárez siendo presidente. Es decir, prácticamente a lo que voy con esto es que la idea fue que, pues, siguió en el poder Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez siguió en el poder. Entonces, mi punto es, ahí te va. Benito Juárez ya sigue en el poder durante mucho tiempo, desde el 57 al 67, que se acabó lo de la, lo de la, lo de la guerra de, de reforma y lo de la guerra con Francia, ya llevaba un montón en el poder, o sea, lo que se esperaba era que Juárez dejara el poder entre gobiernos alternos y gobiernos originales, o me refiero, gobiernos normales. Entonces, ya la idea era que dejara el poder, pero no lo dejó, ¿no? Que yo creo que ahí teníamos esa, ese problema. No dejó el poder. ¿A qué me refiero? Este, pues, que prácticamente la, el poder siguió en manos de Benito Juárez y eso fue un problema, ¿no? Con, con la gente. ¿Por qué? Pues, porque ya no pudo seguir adelante. Ahí te va. Dice, 8.5. Los gobiernos de la República Restaurada. Positivismo, este, política anticlerical e incorporación de las leyes de reforma de 1859 a la Constitución. Ahí te va. Primero, este, ¿qué son los gobiernos de la República Restaurada? Los gobiernos de la República Restaurada, este, tienen esa consideración. Es decir, eh, se le llamó República Restaurada a los gobiernos que siguieron a esta parte del Segundo Imperio Mexicano. ¿Por qué? Porque se había quitado, se había quitado lo que era, este, la, lo que era el Imperio Mexicano. O sea, se cuenta, primero era una república, luego con Maximiliano vino un imperio y se vuelve a restaurar la república. Por eso es la república, ¿no? Entonces, pues, esa es la onda. Denme un segundito que voy a acomodar esto porque me está distrayendo aquí. Uy, güey, dame un segundo, ¿eh? Ahí, ahí está. Che, ahí está. Es que creo que tenía dos, dos, este, ahí está, perfecto. Es que tenía un micrófono aquí, pensé que estaba oyéndose, pero no. Entonces, le preguntaba al Che si estaba, pero no, no, no está. Entonces, ahí te va. Este, bueno, fenomenal. Venga, continuamos. Entonces, gobiernos de la república restaurada, acuérdense que se llama periodo de la república restaurada, después de que se fue Maximiliano de Habsburgo, porque era un imperio, se vuelve a restaurar la república y por eso dice eso, ¿no? Se llama, se ha llamado república restaurada al periodo comprendido desde 1867, año que terminó el imperio de Maximiliano, y 1876, cuando daría comienzo a la nueva etapa en la historia, que se registrará como el porfiriato, ¿vale? Entonces, durante los nueve años transcurridos entre 1867 y 1876, se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez primero, 1867 y 1872, y el de Sebastián Lerdo de Tejada después, del 72 al 76. Con características muy similares, ambos presidentes eran civiles, imprimiendo intentos por empezar a construir un México moderno. Entonces, ahí les va. Mi punto principal es este. Ahí está. Este, chicos, dejen de alegar que... Me cago en la puta. ¿Cómo se ve que no están en la clase, güey? Todos aquellos que están diciendo que me salté el 8.4, no, güey. Entiendan, lo vi ayer. Lo que pasa es que ustedes no están atentos a la clase. Así que, por favor, elimíname a toda esa gente que está diciendo que lo vimos, que no lo vimos más bien, que me salté. Güey, si no estás en la clase, ¿para qué le haces al tonto, no? No me salté el 8.4, obviamente, ya lo di ayer, pero necesitaban saber qué era la reforma liberal para yo poder dar este, el 8.5. Pero bueno, es igual. Ojalá estuvieran atentos a la clase para que entendieran cómo funciona, ¿vale? Entonces, chicos, ojo, seguimos. Acuérdate, sigue. Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez primero y Sebastián Lerdo de Tejada. O sea, ya después de 10 años de estar en la presidencia, Benito Juárez se volvió a postular para presidente y ya fue como el acabose, ¿no? El dictador Benito Juárez ya había 10 años más otros cuatro que ganó. Híjole, ya se complicaba la cosa. Positivismo se refiere a que en estos periodos se dio prioridad a cosas materiales en el terreno educativo y en el ámbito social se predicaba el orden y el progreso. Por eso son positivistas y los dos eran civiles, es decir, se acostumbraba que la gente que tuviera acceso al poder fuera gente que era militar, es decir, que la idea era que eran personas que ganaban, digamos, que alguna condecoración en el ejército y esos méritos militares les hacían presidentes. Ahora no. Juárez era civil, no era militar. Lerdo de Tejada era civil, no era militar. Y obviamente, pues impusieron un punto de vista distinto, ¿no? A México. La política anticlerical, porque se llama positivismo y política anticlerical, son todas esas acciones encaminadas a lograr la separación total entre el Estado y la Iglesia, mismas que seguían el camino iniciado en la guerra de reforma. Y luego dice, las leyes de reforma de 1859 se adhirieron a la Constitución en el periodo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, el 25 de septiembre de 1873. Eso lo voy a explicar. Positivismo ya vimos que es. Política anticlerical ya vimos que es. Pero el tema se llama incorporación de las leyes de reforma del 59 a la Constitución. Les explico. Cuando hicimos nosotros, bueno, cuando hicimos, me refiero al haber encontrado una referencia indicada al respecto de... Digamos que cambiaron la Constitución. La primera Constitución era la del 24. Pero para poder modificar otra y pudiéramos hacer la separación de Estado y Iglesia, en el 57 se hizo otra. Ya les avisé. Primer Constitución importante de México, la de 1824. Segunda, la de 1857. Pero en 1859, dos años después, se hicieron más leyes de reforma y esas no estaban en la Constitución. Entonces, esas leyes de reforma del 59 que se hicieron, se elevaron a rango constitucional. Es decir, se escribieron en la Constitución hasta el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada, que fue, pues obviamente en la fecha que les comenté, ¿no? 25 de septiembre de 1873. Hasta ahí se subieron las leyes de reforma que hechas en 1859 a la Constitución del 57. ¿Vale? Ahora, ahí te va. Este, el 8.6 se llama Movimientos de Oposición al Gobierno de Juárez. ¿Por qué habría movimientos de oposición al Gobierno de Juárez? ¿Me explico? Este, la idea es, ahí te va. Benito Juárez García ya se ha representado a la presidencia muchas veces. Benito Juárez García fue, desde diciembre del 57, presidente de México. 1857. Luego, cuando entró a Soloaga, tenía un gobierno alterno hasta 1860. Del 60 al 64, que invadió Maximiliano, también fue presidente. Y del 64 al 67, que se fue Maximiliano, también era presidente. Llevaba ya 10 años en la presidencia. Y se postuló otra vez para el periodo del 67 al 71, ¿no? Entonces, ya obviamente decías, güey, ya Benito Juárez, ya no te pases, güey, ¿no? Ya no sigas postulándose. Pues se volvió a postular para el gobierno de la presidencia de la República del periodo del 71 al 74, ¿no? 75. Hasta ahí se postuló. Y ya la gente dijo, güey, ya no, ya no jodas, ¿no? Pero Benito Juárez no quería dejar el poder. El poder como que lo, el poder como que lo, lo corrompió. Él decía que si, decía, si va a cambiar de manos el poder, a lo mejor no gobiernan tan bonito como yo, ¿no? Y entonces decidió no irse. Y la gente, pues, ya estaba cansada. ¿Cómo que no te vas a ir, güey? O sea, ya tienes que irte, ya gobernaste mucho tiempo. Así que se ve y se viene el periodo del dictador Benito Juárez. Ahí te va. De diciembre de 1857 hasta 1867, Benito Juárez García gobernó entre gobiernos alternos e interinos y populares. Continuó así por cuatro años después del derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano, de 1867 al 71. Después de ese periodo había dos candidatos que se añadieron a la contienda presidencial. Por un lado, Sebastián Lerdo de Tejada, que había empezado ya a trabajar por su candidatura para las elecciones de 1871, aprovechando el importante puesto que tenía el gobierno de Juárez. Y por otra parte, Porfirio Díaz. Era mucho más popular que Lerdo y contaba con numerosos seguidores en varias partes de la república. Por ello, los lerdistas decidieron unirse a su partido con el objeto de hacer más fuerte la oposición en contra de Juárez. Dos candidatos se enfrentaron a Benito Juárez en las elecciones. Porfirio Díaz, que pues obviamente era un poquito más la gente como que lo seguía más. Porfirio Díaz era general del ejército. Y Sebastián Lerdo de Tejada, que de hecho Sebastián Lerdo de Tejada era amigo de Juárez. Él es el creador de la ley Lerdo, ¿no? De las leyes de reforma. Pero se presentó pensando que a Benito Juárez ya no se iba a presentar. Y que se presenta el Beni. Otra vez. A las elecciones. Entonces, pues no prosperó mucho lo de Lerdo de Tejada. Este... La gente de Lerdo de Tejada se unió a este... Porfirio Díaz para hacer frente a Juárez. Y empezó el periodo de elecciones. Pero Juárez no estaba dispuesto a dejar la presidencia. Gozaba todavía de gran prestigio popular y eso lo animaba a continuar en el poder durante más tiempo para cumplir los proyectos que se había planteado y cuya completa realización aún no era posible, ¿no? Quizá creía que su obra se descontinuaría si el ejecutivo, o sea, la presidencia, cambiaba de manos y se propuso seguir gobernando la nación. Porfirio Díaz, previendo que Juárez manipularía las elecciones y triunfaría con fraudes, preparó una rebelión armada como único camino de acceso al poder. Antes de conocer el resultado de las elecciones que se celebraron el 25 de junio de 1871, un grupo de porfiristas se sublegó en Tampico y desconoció a Juárez como presidente. Lo mismo hizo Jerónimo Treviño en Monterrey. Sin embargo, el ejército juarista logró dominarlos y aunque muchos fueron fusilados, los dirigentes lograron escapar. Como era de esperarse, dadas las fraudulentas circunstancias en que se efectuaron las elecciones, Juárez resultó triunfante e inició su nuevo periodo de 1871 a 1875 en el mes de octubre. Güey, Juárez hizo fraude electoral para poderse quedar otra vez como presidente de la República. ¡Dios! ¿Pero cómo, Benito Juárez? Si siempre que me porto mal me dice a mi mamá, ¿qué diría Benito Juárez de lo que estás haciendo? Y me siento mal, me da cruda moral. Pues Juárez amañó las elecciones de 1871 para ganar. ¡Dios! No lo digo yo. Ahí está la historia. Ahí te va. Pocos días después, se publicó en Oaxaca el plan de la Noria. Acuérdate de los planes, ¿eh? Subrayalos. Por el que Porfirio Díaz se declaraba en contra de la reelección indefinida de Juárez. Proponía una serie de reformas políticas y sociales. Pero, a ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Porfirio Díaz en contra de la reelección? ¿En qué planeta vivimos o qué, no? Dice, proponía una serie de reformas políticas y sociales y concluía diciendo, escucha, este es dicho de Porfirio Díaz, que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder. Esta será la última revolución. Escucha las palabras de don Porfirio Díaz, que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder. Esta será la última revolución. Luego se le olvidó cuando él fue presidente, ¿no? O a lo mejor ha de haber dicho, bueno, dije ciudadano, yo soy militar, ¿no? Pero bueno, esa era la idea. Pero este plan no tuvo éxito. Los partidarios de Lerdo no lo siguieron y en la Ciudad de México muy pocos políticos lo respaldaron. Desde que Juárez iniciara su nuevo mandato en 1871, se produjeron continuas rebeliones en su contra, apoyadas por Díaz y por otros adversarios de este. Pero casi todas fueron controladas por el ejército del gobierno. Porque a Juárez no le temblaba la mano para matar al pueblo, ¿eh? Sin problemas. Para eso estaba el ejército, decía Juárez, para defender al Estado. Finalmente, esas rebeliones dejaron de tener sentido con la repentina muerte de Juárez, causada por un infarto el 18 de julio de 1872. Al morir Benito Juárez, correspondía a Sebastián Lerdo de Tejado como ministro de la Suprema Corte de Justicia desempeñar interinamente el poder ejecutivo. Al celebrar las elecciones, Lerdo de Tejada resultó electo para el periodo de 1872 a 1876. ¿Se murió? ¿Se murió? Le dio un infarto y se murió. Entonces, pues ya no tuvo sentido pelear porque, pues, ya estaba muerto, ¿no? De hecho, murió en Palacio Nacional. De hecho, el presidente actual de la República, este, enseñó junto con la primera dama de México, enseñó la habitación donde había muerto Benito Juárez. Tiene una placa y todo porque vivía ahí en Palacio Nacional. Por eso, cuando un presidente diga que es como Benito Juárez, yo no tendría tanto gusto, ¿no? A lo mejor sí es como Benito Juárez y no te vas a querer ir, ¿no? Jodido eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Y sí, se murió. Efectivamente, Fernando Flores. Así le pasó. Pero bueno, ya, pues, no hubo con quién pelear, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, este, la historia sigue. Vamos a ver ahora el tema llamado el porfiriato, la dictadura como medio para conquistar la paz y sus características. Dios, qué nombre más fuerte, ¿no?, de este tema. El porfiriato y la dictadura como medio para conquistar la paz y sus características. Hay mucha gente que tenía de ídolo a Benito Juárez y la neta, pues, poco de eso, ¿no? No es que fuera un santo o fuera, uy, las leyes de reforma, güey. La neta, no. Pero hay gente peor que cree que Porfirio Díaz fue un ídolo. Güey, no sabes de lo que hablas. Te lo juro. Por porfiriato, se entiende la etapa de la historia transcurrida entre 1876 y 1911, caracterizada por el gobierno de Porfirio Díaz, que solo se interrumpió entre 1880 y 1884, con el periodo presidencial de Manuel González. A partir del 1 de diciembre de 1884, Díaz gobernó ininterrumpidamente. Escucha, entre 1876 y 1911 gobernó Díaz. Pero la primera, acuérdense que eran cuatrienios, es decir, se gobernaba solo cuatro años, ¿vale? Entonces, el primer periodo se lo ganó a Sebastián Lerdo de Tejada. Recuerda que era Benito Juárez, se murió Benito Juárez, entonces entró Sebastián Lerdo de Tejada para el periodo del 72 al 76. Y luego, Porfirio Díaz del 76 al 80. Luego, se presentó otra vez Porfirio Díaz y perdió las elecciones. Y del 80 al 84 fue Manuel González el presidente. Pues en el 84 volvió a ganar Porfirio Díaz y ya no soltó la presidencia hasta 1911. Uf, ¿por qué? Ahí les va. La política del gobierno de Porfirio Díaz pugnaba por darle un mayor peso a la figura presidencial y aún no se quita, ¿eh? Aún el presidente es el dueño, amo y señor de todo en México. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. La negociación con todos los actores políticos, la represión en todo tipo de revuelta o sedición, o sea, si alguien se quería separar de México o hacía una revuelta, pues los mataba Porfirio Díaz, ¿no? El autoritarismo y el control de los medios y el sistema electoral fueron las armas de nuestro Porfirio Díaz para continuar en la presidencia. La paz que se impuso durante el gobierno de Díaz permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia en México. ¿Por qué se logró paz? Pues porque cualquier nota de rebelión era apagada con muerte en el periodo de Porfirio Díaz. No es que se lograra paz por gusto, se lograba paz a costa de la represión de quien levantara la voz. No es que estuviéramos bien ni de broma. El pueblo era aprimido, sobajado, vejado y aún así no podíamos levantar la voz porque nos mataban. Esa es la paz que consiguió Porfirio Díaz. Dice, este, Durante el Porfiriato floreció la literatura, la pintura, la música y escultura. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno, pues se consideraba que un avance científico del país podía conllevar a cambios positivos en la estructura económica. Y eso es verdad. Fue entonces cuando se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas, asociaciones culturales. De igual manera el arte popular buscó en la Ciudad de México un elemento para plasmar sus composiciones y expresiones. Y eso se lograron muestras de arte mexicano que fueron exhibidas en el mundo entero. Entonces, la cosa pinta bien con Porfirio Díaz para el arte, la ciencia y la cultura, porque se pagaba a la gente que tenía dinero la educación. No era para todos, para los indios, los pobres y todo eso no era. Y la proliferación de caciques y haciendas hacía que nadie pudiera seguir adelante. Ahí te va. Dice, características económicas. Díaz otorgó toda clase de inversiones. Capital norteamericano fue invertido en vías ferras. Capital español en la industria textil. Capital francés invirtió en la educación. Tuvo gran beneficio porque se abrieron fuentes de trabajo, pero tuvo su parte negativa porque los obreros fueron explotados. Escucha, ¿eh? Este era el constante del Porfirio Díaz. Por los capitalistas. Por otra parte, se dio el latifundismo, que eran enormes proporciones de tierra que pertenecían a un solo dueño, pero por ser tan grandes, no podían aprovecharse por completo, que fue lo que pasó con el feudalismo. Más o menos así vivía el pueblo mexicano en ese tiempo. Dice, características políticas del porfiriato. La dictadura que ejerció Porfirio Díaz durante 31 años tuvo un gobierno oficial y los demás fueron reelecciones, que ya lo expliqué. Se hizo rodear de un grupo de personas que fue conocido como los científicos, subraya eso, o positivistas, compuesto por personajes como Gavino Barreda, Porfirio Parra, Pablo Macedo, Justo Sierra, Joaquín de Casasuz, y José Ievs Limantur, Emilio Rabasa, entre otros. Con intención de darle mayor peso al poder ejecutivo y mantener el control del país, Díaz anuló la Constitución, escucha, Díaz anuló la Constitución y desaparecieron las garantías individuales. Se restringieron la libertad de prensa y la libertad de expresión. El caciquismo fue una práctica común y corriente durante el porfiriato. A través de la violencia y amenazas se imponían el poder del porfiriato. Entonces, las características políticas tienen esa connotación. Es decir, en el gobierno de Porfirio Díaz había caciques. ¿Qué eran los caciques? Eran los ricos del pueblo. En películas como las de Cantinflas, güey, ¿no? Del Profe, en películas como las de tus abuelitos o bisabuelitos de Pedro Infante, se veía como el rico del pueblo del cacique y a él, pues, no le podías hacer frente porque tenía sus matones, todos al servicio del gobierno de Porfirio Díaz. Tenían sus negocios, eran los ricos y, pues, tomaban lo que querían, chicas, tierras, lo que sea, ¿no? Que era prácticamente como vivía la sociedad mexicana. Eso aunado a las haciendas. Las haciendas tenían esa connotación que donde trabajaba la gente solamente podía vivir, este, pues, como de alquiler. Y pagaban una renta en especie por eso. Y la fábrica o la hacienda les pagaba con fichas o con vales, no con dinero. ¿Para qué? ¿Para que el señor hacendado o el señor cacique tuviera el reembolso de lo que pagaba? Haz de cuenta. Yo te pagaba a ti, ¿no? Por mi trabajo que hacías. No sé, eras curtidor, me traías pieles y yo te pagaba. Y te pagaba, no te pagaba con dinero para que fueras a otro lado a comprar cosas, no. Te pagaba con fichas que solo podías, solo podías cambiar en mi tienda de raya. La tienda de raya era, pues, las tiendas donde podías comprar y te daban crédito, ¿no? Que realmente era porque ponías una raya de verdad en los libros, porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, yo te daba los instrumentos más caros, las cosas más caras, el pan más caro, todo más caro, y recuperaba el sueldo que te pagaba. Era un negocio redondo. No le pagaba con dinero a la gente, sino le pagaba con mis fichas o estevales. Y la gente siempre vivía pobre, endeudada. Y si tú te ibas, escucha, ¿eh? Si tú dices, ah, no, ya me debes dinero, pues me voy a ir. Si tú te ibas, yo te podía perseguir y traer a la hacienda hasta que ya acabarás de pagar. Y nunca acababas de pagar. Siempre estabas endeudado porque lo que tú querías para comer costaba más caro que lo que tú ganabas. Esa era la vida de México y del mexicano para, este, en el tiempo de Porfirio Díaz. Dice, características de la sociedad. La aristocracia, la aristocracia son los ricos, ¿vale? Compuesta por Porfirio Díaz y su familia, militares, gozaban de muchos privilegios, tenían muchas propiedades, no pagaban impuestos, viajaban mucho, mandaban a sus hijos estudiar al extranjero, etc. La burguesía estaba, los ricos, obviamente no, me refiero a la aristocracia, la gente poderosa, ¿no? Los ricos, obviamente, la burguesía, los que tenían haciendas, los que tenían fábricas, etc. Estaba formada por los particulares que compraron las propiedades de la iglesia. La pequeña burguesía eran los maestros, los comerciantes, etc., cuando eran respetados los maestros, no como ahora, ¿no? Tenía buena posición económica, tenían preparación, eran los intelectuales, pagaban impuestos, etc. En la clase obrera eran maltratados, se les pagaba 50 centavos o un peso el día. No tenían educación, vivían en pésimas condiciones, no había leyes que protegiera a los obreros, campesinos eran casi como explotados, se les pagaba de 25 a 50 centavos y eran maltratados. Entonces, la vida era asquerosa, ¿no? Ahí te va. Características de la educación. El 70% de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir. Se fundó la Universidad Nacional de México en 1910, sí, la UNAM, pero aún no era autónoma. Su fundador fue Justo Sierra, pero solo fue para las clases ricas. Durante el periodo surgieron escritores, se dio una gran actividad cultural y se dieron los dos corrientes, romanticismo y modernismo. Todo eso en la época del porfiriato, ¿vale? Entonces, ustedes entenderán que la gente no estaba contenta, que la paz que se impuso en el periodo de Porfirio Díaz era porque a la fuerza se acallaba cualquier tipo de conato de violencia, todo. Siempre se metía a la fuerza, se metía al ejército y a Porfirio Díaz. Si a Benito Juárez no le temblaba la mano para matar gente, a Porfirio Díaz menos, ¿no? Entonces, empezó a expropiar tierras, así porque sí. De pronto, como nadie tenía título de propiedad, me refiero a un papel que dijera que esta era su tierra, pues de pronto Díaz le quitaba la tierra y se la daba a los extranjeros. No, no, asqueroso. O sea, un periodo horrible de la historia mexicana y que mucha gente empezó a levantarse. Mucha gente, incluyendo a Miriano Zapata, que alegaba eso, ¿no? Que quien no se alineaba con Porfirio Díaz, pues le quitaban la tierra, que a él le pasó, porque Miriano Zapata no era pobre, ¿eh? No te equivoques. Era hacendado y tenía un montón de dinero, pero fue afectado porque no se alineó con Porfirio Díaz. Entonces, los Madero, ¿no? Francisco Madero y Gustavo Madero, que también eran afectados y no eran pobres, eran ricos. Entonces, empezó una serie de movimientos que intentaban derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Por eso se llama el siguiente tema, disidencias, huelgas y represión. La falta de libertad política y las malas condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población mexicana generó una serie de movimientos políticos y sociales que, por un lado, dejaron en claro el tipo de gobierno ejercido por Díaz, porque los acallaba, y por otro, el creciente descontento de la población. Desde finales del siglo XIX empezaron a surgir grupos que se oponían a la dictadura de Díaz y que expresaban sus ideas a través de periódicos independientes, escuchen, porque esto es Preguntada de Comic Pems, llamados, perdón, financiados por ellos mismos. Periódicos como Regeneración, fundado en 1900, y posteriormente El Hijo del Aguisote, ambos bajo la dirección de los hermanos Flores Magón. Flores Magón no nada más es una avenida de la Ciudad de México, una colonia. Los hermanos Flores Magón, pues obviamente son los que financiaban esos periódicos que mostraban la realidad de México y no la realidad que el presidente quería. Les habrían llamado periódicos fifís, la gente en ese tiempo. Pero bueno, criticaron de manera constante al gobierno, pero ya sabes que al gobierno no le gusta que lo critiquen. Hicieron evidente los grados de pobreza en los que estaba asumida la población mexicana al acercarse al periodo de elecciones de 1909. La actividad de sus grupos se intensificó con el propósito de organizarse para luchar por terminar por el dominio ejercido por Díaz y sus colaboradores sobre el aparato del Estado. Entonces sí había disidencias, sí había gente que se enfrentaba, pero obviamente si Porfirio Díaz se daba cuenta, pues los atacaba, los llamaba fifís, los llamaba neoliberales, ¿no? Bueno, nada, no es cierto, no los llamaba así porque no existía ni esa palabra, pero sí les quemaba los diarios, les recogía los periódicos, los metía a la cárcel. Es decir, el gobierno perseguía, así como ahora, ¿no? Pero el de antes. Entonces, ahí te va. La búsqueda, escucha, la búsqueda por mejores condiciones laborales llevó a los obreros industriales a organizarse para luchar por ella. A cambio, fueron reprimidos mediante el uso de la fuerza. En 1906, los trabajadores de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Cooper, situada en el estado de Sonora, iniciaron una huelga general para exigir la mejora de los salarios, así como igualdad en el pago de los trabajadores estadounidenses, quienes recibían montos mayores simplemente por su nacionalidad. Esa era una empresa americana que se vino a poner aquí a México y le pagaba más a los estadounidenses por ser estadounidenses que a los mexicanos por hacer el mismo trabajo. Entonces, los obreros, pues, se pusieron al brinco, ¿no? Oye, güey, págame igual. Este, y, pues, la empresa no quiso, ¿vale? Ahí te voy a decir qué hizo la empresa. Este, el aumento de las tensiones entre los huelguistas y los empresarios estadounidenses llevó a los empresarios a solicitar apoyo al gobierno de Arizona, en Estados Unidos, quien envió destacamentos armados para controlar a los trabajadores. O sea, gente armada cruzó la frontera de México para venir a apaciguar a los huelguistas mexicanos. Fíjate, obviamente, Porfirio Díaz no nos iba a dejar solos, ¿no? El gobierno mexicano permitió la entrada de tropas estadounidenses al territorio nacional. Ah, no, sí nos dejó solos. E incluso colaboró con ellas para acabar con el movimiento obrero. Finalmente, la fuerza pública abrió fuego contra los manifestantes, provocando la muerte de al menos 23 de ellos, controló el movimiento obrero y restableció el orden en la compañía. Porfirio Díaz no nada más le dio la espalda al mexicano, sino que mandó al ejército para matar a los obreros mexicanos para que no se levantaran en una rebelión. Ese era el gobierno de Porfirio Díaz. A pesar de los sucesos ocurridos en Cananía, un año después inició un nuevo movimiento obrero en la fábrica de textiles de Río Blanco en Veracruz, Cananía y Río Blanco. Los trabajadores iniciaron una huelga para exigir mejora de los salarios y la respuesta de los empresarios fue declarar el paro laboral en todas las fábricas, es decir, cerraron las fábricas de textiles de la región, afectando con ello a miles de trabajadores. Los obreros solicitaron la intervención del presidente Díaz, que ya era hora que se hiciera presente, quien dio su fallo a favor de los empresarios. Ah, sí, se hizo presente, pero para apoyar a los empresarios. Los obreros no lo aceptaron e intentaron quemar la fábrica. La respuesta del gobierno nuevamente fue el envío de la fuerza pública, que abrió fuego contra los trabajadores, matando a varios de ellos. El orden se habría restablecido, pero a un costo muy alto. La neta, la cosa es insostenible, ya la gente no puede más con esto, es insostenible, ya no se puede vivir así. Y pues obviamente se organizan movimientos en todas las partes del país en contra del gobierno de Porfirio Díaz, y está a punto de estallar la Revolución Mexicana. Pero eso se los voy a contar mañana. Chicos, gracias por todo. Cuídense mucho, tengan una bonita noche, y la cosa se pone fea en México, ¿no? Y más va a ponerse. Pero lo van a ver mañana. Un abrazo muy fuerte. Recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puede ser lo que te propongas hacer siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo, y que si el mundo no te acompaña, puedes cambiar ese mundo. Cámbialo. Ánimo, chicos, cuídense mucho. Mañana continuamos con la historia. Hasta la próxima.